Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un Retro Coffee Express especial porque ha sido mi cumpleaños, así que vamos a hablar del regalo predirecto de mi mujer para regalarme que son camisetas frikis. Camisetas frikis que luzco con orgullo, porque realmente tengo 34 palos y sigo vistiendo con camisetas frikis y no es algo que me moleste ni me preocupe, creo que está bastante bien y tal vez debería ser una nueva tribu urbana. Vamos a hablar de ello y os voy a enseñar un poco mis camisetas. No vaya a liarla. Bueno, va a ser un Retro Coffee Express y de verdad porque es en un impasse entre que Martín está durmiendo la siesta y que tengo la lavadora puesta. Bueno, veréis, yo cuando era muchachito, era chaval, cantaba en grupos de rap, en Bando 54 primero, después con mi hermano hice Malacabros y bueno, tengo videoclips por internet, por YouTube, me podéis ver, os pondré algún enlace por aquí, por si os pica la curiosidad. Entonces iba con mis pintillas de raperos, ¿vale? De chaval, de adolescente. Después para los conciertos solía llevar camisetas con nombres de grupos, de cuando íbamos a los festivales, las camisetas de los festivales. Cuando dábamos conciertos, pues yo tenía los pelos largos, solía llevar camisetas de grupos de heavy o de rock, de extremo duro, de Iron Maiden, que se las cogía a mi hermano, que a mi hermano sí le gusta mucho ese tipo de música. Y bueno, le daba un punto distinto, ¿no? Un concierto de rap, pero un rapero melenudo o vestido de Iron Maiden, pues es algo distinto. Luego en el tema del trabajo, trabajaba en una empresa en la que, de arte gráficas, ¿vale? Entré a trabajar con 19 años en esa empresa y teníamos que llevar bata puesta encima de nuestra ropa, con lo cual daba un poco igual qué tipo de ropa llevara. Entonces yo vestía ancho, me ponía la bata y ya simplemente tenía que llevar pantalones largos y no podía llevar chándalos y ya está. Más adelante, en esa empresa, se eliminó la bata porque se le quería dar un aire más moderno, entonces teníamos que ir con ropa de calle y claro, no podía ir vestido con ropa de trabajo o tal, porque era una especie de como de sitio de diseño, ¿no? Entonces tenías que ir con ropa más o menos elegante, entonces iba con, no elegante, sino arreglado, ¿no? Iba con mis polos, aunque paran del Carrefour, pero con mis polos, con mis chinos, con un poquito más arregladito, ¿vale? Cuando conocí, empecé a salir con la que ahora es mi mujer, ella fue la primera que me regaló una camiseta friki, que fue esta del Imperio Contra Ataca, la primera camiseta de Star Wars que he tenido. No es que sea un gran foro fue de la saga Star Wars, pero sí que no las había visto. Cuando llegué a los 25 años dije, hay mogollón de cine que no he visto, porque era muy cuarticulado de cine de autor, no sé qué, entonces dije, voy a disfrutar del cine, voy a disfrutar de la vida y me tragué todas las que había hasta ese momento de Señor de los Anillos, la de Star Wars, Star Trek, me vi todas las cosas friki sabidas y por haber, porque yo era friki de los videojuegos, pero no era friki del cine americano, ni de los cómics americanos, ni nada, todo japo, todo japo. Entonces, pues, me tragué Star Wars, me gustó la trilogía original, y entre ellas mi favorita es el Imperio Contra Ataca. Y, pues, un día, en un Carrefour o en un primar, mi mujer vió la camiseta y dijo, oye, ¿no te gustaría tener una camiseta de Star Wars? Y yo, pues, la verdad es que dije, pues sí, la del Imperio Contra Ataca, precisamente, que es mi película favorita de la trilogía clásica, y ahí se abrió la veda. A partir de ahí, en cada cumpleaños, en cada evento especial, cada vez que vamos de compras, pues, echo un ojillo, a ver si encuentro algo. La verdad es que es un mercado que ahora está muy en auge, sobre todo con cosas de videojuegos retro, porque ya lo habéis visto, todas las camisetas que llevo en los vídeos del canal salen más o menos del mismo sitio. Salen de primar, que son unos grandes almacenes súper económicos, no hay ninguna camiseta de cueste más de 10 euros. Hay camisetas de Sonic, de Mario, de Street Fighter, de Game Boy, de Star Wars, de la estructura ninja, de todo. Incluso el juego moderno de Assassin's Creed, de Call of Duty, de GTA. Y bueno, la verdad es que tengo algunas que sí son un poco más especiales, como esta de Star Wars, que es el Hakuna Matata del Rey León, pero hecho con personajes de Star Wars, como en el lugar de la sabana y la luna de fondo, pues salen ahí en Hot, y con la estrella de la muerte de fondo, está súper guay, que está del señor Miyagi, de una tienda muy curiosa, que tiene muchísimas cosas friki, figuritas y tal. Hay una por aquí cerca de mi casa, en Calle Alcalá, que está muy bien, venden por internet también. Las de este año, de mi cumpleaños, porque ha sido el miércoles pasado, el día 30 fue mi cumpleaños. Y este año, como han estado en Colombia, pasando la Navidad, mi mujer y mi niño, Martín, me han traído de una tienda que se llamaba Movies, que yo no la conocía, mi mujer tampoco, en Ibagué. Y wow, dos camisetas, una pasada de camisetas, una del Duck Hunt guapísima, pero o sea, con un estampado, una calidad impresionante. Y otra de Street Fighter II, que yo creo que es una de mis juegos favoritos, mi mujer lo sabe, está hasta las narices de escuchar a Ken diciendo, o duken, o duken, y bueno. Muy bien de precio, además, han salido por, estaban marcadas en 40.000 pesos, y se han quedado en 20.000, porque eran dos por uno, que al cambio son unos 6 euros cada uno. O sea que, muy muy bien, muy bien. Tengo una de Sonic, que me encanta, fue de las primeras que compré, en primar de Sonic y de Street Fighter, obviamente, con todo el tema de la paternidad, se abrió la veda para que fuera Darth Vader, con lo cual, tengo hasta zapatillas a andar por casa, que me regalaron por Navidad de Darth Vader, y bueno, Darth Vader también, está siendo bastante protagonista. He pasado al lado oscuro de la fuerza, ¿no?, después de ser padre. Luego, por ejemplo, también tengo esta que es muy muy especial, que es de, el concierto de la Sinfónica de Zelda, que esta no me la regaló mi mujer, nos la compramos mi hermano y yo, pero lo que sí me regaló mi mujer fue la entrada, por un cumpleaños, para ir al, al concierto de la Sinfónica de Zelda. Bueno, las que veis en los vídeos normalmente. Y bueno, aquí se abre una pregunta que me hago yo. Bueno, tengo 34 tacos, como Iñaki, un suscriptor, me comentaba el otro día por mail. Tengo 34 tacos, sigo jugando a los juegos de los 80, de los 90, y me mola el rollo. Y desde que tengo, pues eso, 29, 30 años encima, me he visto con camisetas frikis que representan mis gustos. A mí yo cuando veo a una persona con una camiseta de los Ramones o de Guns N' Roses, pues digo, ah, pues le gustará ese estilo de música, le gustará ese grupo. Me parece genial. Yo soy forofo de este estilo de juegos, de estas películas y me gusta llevarlo, ¿no? Me gusta mostrarlo y voy, normalmente voy bien ataviado, ¿no? Pero cuando hago así, pues la gente se queda un poco flipada. Dice, anda, eso es Super Mario. Bueno, pues visto así por la calle, realmente. No es un personaje para que me ponga para hacer los vídeos para YouTube, sino que voy así por la calle. Bueno, la verdad es que no sé si ya considerarlo una nueva tribu urbana o no sé, porque yo tampoco es que me sienta dentro de un grupo, de una tribu urbana, de un movimiento, de amantes de los retros. No, simplemente he seguido la línea que llevaba de pequeño, que la he recuperado, ¿no? Pues cuando llegas a ese punto de juventud, que rompes con todo, que quieres hacer, que cambias las pintas, que te cortas el pelo raro, que te pones piercing, que no sé qué. Pues ya se me ha pasado. Se me ha pasado y he vuelto otra vez, pues a que me gustaran las cosas que me gustaban, pues cuando tenía 10, entre 10 y 13 años, que es el rollo este de los videojuegos. Y me mola, y me mola lucirlo y me mola compartirlo con vosotros, para que lo sepáis. Bueno, mi primo Guille también tiene mucha culpa de esto. Mi primo Guillermo y yo, de pequeños, éramos uña y carne, y bueno, él se fue a vivir a Canarias, a Sevilla primero, yo a Madrid, después estuvimos separados durante muchos años. Y hace unos cuantos años, otra prima, Beba, beso, guapa, creó un grupo de WhatsApp, cojo los primillos y tal, y empezamos a hablar y tal. Y entonces, como de niños habíamos crecido juntos, éramos super frikis, de Street Fighter, de Dragon Ball, de todo el rollo, pues él también tenía muchas camisetas frikis, y muchas veces nos mandamos fotos, mira lo que he encontrado, mira que camiseta friki, no sé qué. Así, un abrazo Guille también desde aquí, y pues también te pica, ¿no? al rollo. Con mi compañero de curro, Angelillo, pues lo mismo, Angelillo también. Angelillo tiene una béisbolera, Adidas, de Star Wars, de un Stunt Trooper, que según la vi, me dejó loco. Mi compi Dani, Torroba, también, con sus camisetas frikis, también me enseñó la página de QWERTY, que está super chula, también tengo unas camisetas super guapas, y luego, por supuesto, con mi colega Miguel también, muchas veces, mira lo que he visto en el primar, mira tal, no sé qué, y mandándonos fotos de camisetas y tal. La verdad es que es un pique, y creo que no soy el único que está recuperando esta línea, ¿no? de, pues, que somos gente mayorcita, ya, pero bueno, nos siguen gustando los juegos, y lo lucimos, y nos gusta que se sepa. Así que nada, muchísimas gracias, cariño, mi amor, Lina, te quiero con toda mi alma por regalarme, no solo la camiseta material, sino el hecho de hacerme ver que lo luzca con orgullo y que es algo bonito, y gracias por aguantarme. Y nada, chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que me habéis hecho regalos de cumpleaños, ya mando desde aquí, Miguel Tronco, ese Mario Tenis es una pasada, lo sabes, me ha autorregado también una Game Boy Advance SP101, ya la enseñaré, porque eso lleva historia detrás, haré un retro coffee sobre gangas, o cazas, o compras, que no me gusta hablar del tema, porque luego me siento culpable, ¿no? que te saca muy barato, siempre compras y algo de culpabilidad hay en el asunto, ¿no? Así que, pues nada, chicos, hasta aquí el retro coffee de esta semana, ha sido muy rápido, porque es mi cumpleaños, estoy de vacaciones, me estoy quedando con Martín todas las mañanas, no tengo mucho tiempo, pero quería compartir con vosotros la felicidad de que sea mi cumple, la felicidad de mis camisetas frikis, y esas pequeñas reflexiones sobre el tema de vestirse de manera friki con 34 palos, así que nada, un abrazo, ¡hasta luego, chicos!